Tráfico vehicular para el ingreso al Puente Nanay son los sábados y domingos que aperturan las zonas de ingreso para los visitantes que cruzan el Puente Nanay para sumarse a la diversión a las orillas del Cacerío Santo Tomás por debajo de la finalización del Puente Nanay. El Puente Nanay tiene una inversión de 613 millones de soles que beneficiará a 120.000 personas. Cabe señalar que es el puente más largo respecto a su clase en el Perú. Acompáñenos hasta el final de este video que está muy interesante cruzar el Puente Nanay y mostrarles todo lo que sucede al final del Puente Nanay. Ahora nos encontramos nuevamente por este video aquí en el Puente Nanay en el distrito de Punchana. Anteriormente se dio a conocer de este puente que solamente transitaba uno o dos motocarros pero eso es durante la semana. Ahora les informo que los sábados y domingos este puente es muy concurrido por los visitantes, turistas y todo el recorrido que es este puente que tiene 2 kilómetros 283 metros. Así que vamos a darle todo este recorrido. Estamos todavía en el viaducto. En la puerta de ingreso hay una rampa que mide 319.19 metros. Este es el viaducto para llegar al Puente Estirantado que tiene 1,189 metros de longitud. Así que es muy cansado pero igual estamos avanzando para que tú puedas verlo donde estás en alguna parte del mundo. Tú puedas ver qué es lo que sucede en la ciudad de Iquitos. Quiero saludar a mi amigo Fabio Majipo. Quiero saludar a este video. Quiero compartir con ustedes. Gracias por irte a mi canal y darle manito para ayudar para que YouTube les recuerde cada vez que yo tuve un nuevo video. Amigos, vamos a ayudar. Amigos, queremos recomendarles cuando vienen a este recorrido tienen que traer sus aguas. Personas que vinieron a vender refrescos, chupetes, raspadillas, todos regresan pero vacíos. Así que nosotros ya no estamos quedando sin bosque, sino que necesitamos de agua. Así que tienen que traer sus aguas también o algo de comer. Vamos a cruzar hacia ese lado. Allá hacia ese lado sí podemos ver que hay muchas personas que se están bañando, que están disfrutando del agua. Porque estamos que una calor inmensa a esta hora del día. Y entonces vamos a llegar a este punto donde estimamos llegar al otro lado, donde es la comunidad de Santo Tomás. Quiero explicarles algo importante también. El puente atirantado, que podemos ver que está de torre a torre, tiene una distancia de 241 metros de longitud. Y del agua hacia el tope del puente, cuando está en vaciante, tiene un total de 30 metros de altura. Y cuando está en invierno, llega a medir 24 metros de altura. Yo creo que es suficiente todavía para que una nave grande pueda pasar por debajo del puente. En esta parte quiero indicarles, si te está gustando este video, puedes suscribirte a mi canal, puedes darle manita para arriba, puedes compartir, puedes comentar. Y también, si quieres ver alguna otra parte de la ciudad de Iquitas que yo haga, también coméntame, déjame ahí en la cajita, que yo estaré leyendo y respondiendo a todos. Amigos, si ustedes pueden necesitar el puente de Iquitos, este mensaje va para concientización. Aquí no arrogan basura al río ni al puente mismo, porque es un lugar muy bonito para cuidados, señores. Más bien deben tener una bolsa o su mochila, poner la basura para llegar a un lugar que lo puedan depositar. Estamos recorriendo el puente Lanay, este tiene una vista espectacular y es un punto de acceso a varios lugares turísticos, también a los Horas, a la comunidad nativa Madrecocha. Nos vemos en el noroeste de la ciudad, allá puedes encontrar artesanos, personas que se dedican a la alfarería, como también hay un centro de mariposario. Amigos, ya encontré de agua, estamos tomando nuestra agua para continuar con una caminata más. Amigos, nos encontramos en la unión del viaducto con el puente adelantado que nos lleva a cruzar el río Lanay. Amigos, ya cruzamos el río Lanay a través del puente Lanay. Ya nos encontramos en la comunidad, bueno, para ingresar a la comunidad Santo Tomás, ahí puedes ver. Amigos, ya cruzamos el río Lanay. Vamos a llegar hasta cerquita para mostrarles qué es lo que pasa y por dónde continuará el puente. La continuación de la carretera del puente Lanay va a ser por el lado izquierdo. Al momento están usando esta desviación, los motocarros y motos y doblan hacia la carretera. A este lado del puente también se hace el tráfico. No pueden transitar libremente los motocarros. Hay una cantidad de motocarros transitando al final del puente. Estamos cansados, porque hemos caminado dos kilómetros, doscientos ochenta y tres metros. Disculpe, un ratito. Vamos a ver a colaborar, señores. Amigos, ya nos encontramos aquí a la terminación del puente Lanay. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Amigos, ya estamos de regreso Bueno, ya no nos quisimos preparar el puente para el retorno Decidimos regresar en bote Ya estamos en nuestro bote Abandonando las orillas El puente Nanaya Hay mucha gente que se está divirtiendo Bañándose, comiendo su parrillada, su ceviche Hay mucha diversión, mucho turismo aquí en Iquitos Así que yo te invito a ti también que puedas venir Y puedas conocer las maravillas de los sitios y destinos turísticos Que te puede ofrecer la ciudad de Iquitos Nos vemos en el próximo video Amigos, esto será el próximo El futuro migrador de Bellavista Nanaya Vamos en construcción Estamos llegando ya a la balsita Ya no decidimos regresar por el mismo puente Ya vinimos vía fluvial por bote Y ya no decidimos regresar por el mismo puente Y ya no decidimos regresar por el mismo puente Y ya no decidimos regresar por el mismo puente